Música Tenemos suficiente dinero para ofrecerte un incensario de oro del tamaño que dispongas y hay dolegadas de incienso para quemarlas ante tu trono antes que se condenen todos tus fieles ¡Abre los sellos! ¡Ven y mira! ¡Puele tu vista hacia nosotros! Y tendrás todos los caballos vermejos y de pura sangre que desees y tendrás todas las coronas que quieras con las piedras puras que inventaste ¡Abre los sellos! Y tendrás todos los caballos amarillos y las locomotoras y las máquinas de todas clases porque ¿quién tiene hoy tu señal en la frente? No quedarán árboles y tantas demasiado Oye mi triste voz desgarrada e inútil toquen los ángeles sus trompetas y que lloras oigan antes que sea demasiado tarde y los libros los libros que queman porque son por ti y los libros que queman porque no son por ti ni contra ti oye a sus llamas y cierran el cielo y asumir la tierra porque sin eso subirá la bestia y nos vencerá y nos aniquilará Desde el fondo de las cosas Allí donde están